Lo que vamos a necesitar para nuestra gelatina de mango, primero son cuatro mangos. Esto yo los tengo en cuadritos y tengo media taza de leche. Así que vámonos a nuestra licuadora. Aquí tengo mi licuadora y voy a agregar el mango. Lo vamos a licuar con nuestra media taza de leche. Esto tiene que quedar bien molido porque no lo vamos a colar. Bueno, aquí tengo mi cazuela. Ya la prendí y le voy a agregar el mango. Lo dejé bien molidito. Y ahí lo voy a dejar un momento a que esto tibie un poquito. No queremos que hierva, solamente quiero que tibie un poquito. Lo vamos a reservar y vámonos de nuevo a la licuadora. Listo, esto ya está caliente, lo dejé cinco minutos. Le voy a apagar y lo vamos a reservar. Y ahora sí, vámonos a la licuadora de nuevo. Aparte tengo un queso Philadelphia de 190 gramos, una nata de leche evaporada y una nata de leche condensada. Y aquí tengo media taza de leche. Listo, voy a agregar a mi vaso de mi licuadora mi media taza de leche. Y yo aquí tengo mi queso crema que lo saqué del refrigerador tres horas antes. Y le voy a agregar mi leche evaporada. Y mi leche condensada. Y esto lo vamos a licuar súper bien. Listo, ya quedó mi mezcla bien licuada. Ahora vámonos a la estufa. Aquí tengo media taza de agua y 40 gramos de grenetina. La voy a hidratar. Que no queden grumos. Listo, ya quedó. Lo voy a dejar hidratar unos 15 minutos y después lo vamos a meter a baño maría o al microondas en lapsos de 15 segundos. Hasta que esto quede bien disuelto. Listo, ya quedó mi grenetina hidratada. Ya está disuelta. Ahora la vamos a poner a nuestra mezcla. Listo, aquí ya tengo mi mezcla y le voy a agregar nuestra grenetina. Y lo voy a mezclar muy bien. Y listo. Esta mezcla ya está. Tengo este molde. Está pequeño. Esta le cabe medio litro. Y aquí tengo una servilleta con un poquito de aceite. Y voy a empezar a ponerle a mi molde para el momento de desmoldar nuestra gelatina no se nos vaya a pegar. La voy a meter al congelador unos 10 minutos para que esto alcance a gelar. Esto no va a alterar el sabor de tu gelatina. Listo, ya lo saqué del congelador y le voy a agregar mi mezcla. Listo, ahora lo voy a meter al refrigerador por unas 3 o 4 horas o toda la noche dependiendo. Nos vemos ahorita. Aparte me salieron 7 de este tipo de molde que le cabe aproximadamente un poquito más de media taza de mezcla. Más aparte la que hice de mi molde de medio litro. Así que nos voy a meter al refrigerador y ahorita nos vemos. Listo, así quedó nuestra gelatina. La voy a desmoldar. Listo, así quedó nuestra gelatina. Ahora vamos a probarla. Vamos a partir nuestra gelatina. Mira nada más. Se ve súper cremosita. Está súper cremosita. Espero te haya gustado esta receta. Suscríbete a mi canal y te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!